Este 28 de mayo de 2020, la Hermandad de la Humildad de Marchena cumple 200 años de la reunión fundacional que daría origen a la Hermandad del Miércoles Santo, una efeméride que iba a comenzar a celebrarse con una serie de actos que arrancarían hoy mismo con la misa inaugural, suspendida finalmente como consecuencia de la pandemia que vivimos por el coronavirus. Pues hoy, 28 de mayo de 2020, cumplimos 200 años de aquella primera reunión y reunión fundacional que organizaron un grupo de devotos del Señor de la Humildad y que dio origen a lo que es nuestra Hermandad del Señor de la Humildad de Paciencia. Nosotros teníamos previsto en el programa de actos, hecho para estas celebraciones, para celebrar esta efeméride, teníamos previsto hoy la misa inaugural de los actos. En fin, desgraciadamente, pues no la podemos llevar a cabo, la hemos aplazado hasta que se pueda hacer, lo mismo que los demás actos que teníamos previstos para esta fecha más o menos. Desde la Hermandad se destaca que los actos han sido aplazados y no suspendidos, pero que aún no hay fecha para retomar esas actividades que se iniciarán con la misa inaugural, seguida del pregón de exaltación. Todavía no estamos en disposición de ir concretando fechas, esperemos y deseamos de verdad, de corazón, que podamos hacerlo por lo menos para el comienzo del otoño. Y empezaremos por los primeros actos que teníamos previstos. El primero era, concretamente, la misa de apertura de actos. El segundo acto era el del pregón de exaltación, que vendrá a continuación. Y después, pues, iremos siguiendo toda la programación. Nosotros teníamos previsto un año de celebraciones, desde mayo de este año 2020 hasta mayo, finalizar en mayo de 2021. Bueno, con sus espacios de tiempo, lógicamente, entre celebración, entre acto y acto, pero todo lo que puede pasar es que haya que comprimirlos en el tiempo. Lo cual tampoco es ninguna cosa que nos cause ningún, hombre, perjuicio en este sentido, porque se puede, tenemos espacios de tiempo suficiente para hacerlo. Ya cuando se pueda, cuando tengamos, ya estemos más libres y remita toda esta pandemia y todas estas cosas, pues, empezaremos a programar, y lo haremos público, lógicamente, pues, las actividades que pensábamos llevar a cabo. Con respecto a la salida extraordinaria, ya utilizada para el día 26 de septiembre, no se sabe aún si podrá llevarse a cabo o tendrá que ser aplazada igualmente. Todavía nos planteamos nuestras dudas si esa salida extraordinaria que teníamos prevista para el mes de septiembre, concretamente para el día 26, y ya autorizada por la autoridad eclesiástica, se podrá llevar a cabo en el mes de septiembre. Si no pudiera ser, porque las circunstancias todavía no lo permitieran, pues, sería otra cosa que aplazaríamos para una fecha que consideráramos idónea. Por otra parte, desde la semana pasada, la Capilla de Santa Clara ya abre cada viernes para su visita a titulares de fieles y devotos. Desde el pasado viernes, la Capilla de Santa Clara se abrió desde las 7 de la tarde, o desde las 7, no recuerdo exactamente, a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, se abre para que los hermanos y los devotos que quieran venir a visitar a nuestros titulares, lo puedan hacer tranquilamente, con todos los medios, y con todas las recomendaciones ateniéndonos allá, pues, que las autoridades sanitarias no nos hacen. Habrá, lógicamente, pues, el gel correspondiente, la puerta de entrada, puerta de salida, todas estas cosas que, lógicamente, nos recomiendan las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!